Sus investigaciones y valoraciones son imprescindibles a la hora de dictar sentencia. Hablamos del trabajo de los médicos forenses, un trabajo que va más allá del levantamiento del cadáver o de las autopsias y que hoy queremos conocer de cerca. Los urmanos pasan cualquier víctima o agresor que tenga algún caso pendiente con la justicia. Llevan desde accidentes laborales, abusos a menores y casos de violencia machista hasta decidir el grado de discapacidad de alguna persona. Tras ese primer encuentro tienen que redactar un informe para el juez. Tienes que preguntar sobre unas circunstancias que son especialmente dolorosas para esa persona y tienes que hacerle recordar todas esas situaciones. Ayudamos a los jueces a que se haga justicia. También analizan en el laboratorio cualquier muestra que pueda ser crucial en el juicio. Las pruebas se encuentran en el lugar del crimen y también en los cuerpos de las víctimas que sobre la mesa de autopsias les cuentan qué es lo que ocurrió. El pasado año se realizaron 500 autopsias en Euskadi por lo que califican como muertes violentas. Hoy tenemos para ver varias personas, tenemos tres personas de accidente de tráfico, lesionados en accidente de tráfico y dos personas más para ver de violencia doméstica. Llevamos desde casos de tipo civil en el ámbito del derecho civil hasta casos de tipo penal. Desde matrimonios, por ejemplo matrimonios en artículo mortis, tenemos que participar, hasta adopciones o incapacitaciones civiles. Y por el terreno penal vemos fundamentalmente aquellas circunstancias que son delitos o faltas. Lesiones que pueden derivar de un accidente de tráfico, de una agresión, de una violencia doméstica o de una agresión sexual, por ejemplo. A sus despachos entran desde víctimas hasta agresores. La manera de entrar también depende un poco del procedimiento del que estemos hablando. No es lo mismo un imputado que viene porque se le imputa algún tipo de acto antijurídico, que una víctima que ha sufrido un daño físico, psíquico o sexual. Lo que sí está claro es que nuestra manera de comportarnos con ellos siempre tiene que ser profesional, con todo el tacto posible y desde el respeto. Luego les toca redactar un informe para el juez e incluso a veces personarse en el juicio. Al laboratorio llega una nueva muestra. Se trata de un accidente de tráfico cuyo conductor ha fallecido en dicho accidente. Entonces a este conductor le han extraído a lo largo de la autopsia unas muestras que hay que analizar para ver si estaba bajo la influencia de tóxicos. Mil casos entran al año en este laboratorio. 77.000 análisis realizan al año. Los resultados son decisivos a la hora del juicio. Si ha habido un accidente de tráfico meramente accidental, sin la influencia de ningún tipo de sustancia, pues se queda en un accidente de tráfico. Pero si ha mediado la ingesta o la toma de una sustancia tóxica que ha sido ingerida voluntariamente, ya la responsabilidad es otra. Y eso lo tiene que decir un juez. Los médicos forenses en cualquier accidente o crimen deben acudir al levantamiento del cadáver y a continuación practicar la autopsia en busca de respuestas. A través de este carrito lo introducimos en una de estas cámaras frigoríficas. Y en el lugar de los hechos, pues generalmente se sabe si la muerte es violenta y de teología homicida o suicida o accidental. Por otro lado, hay algunas muestras que las tenemos que congelar porque la investigación es larga o la identificación es un tanto dificultosa. Entonces aquí tenemos muestras, restos cadavéricos, huesos. Al día realizan dos o tres autopsias. Muchas veces no es lo que parece. El cadáver les cuenta lo que ocurrió. Cuando fueron al lugar de los hechos, vieron algunos golpes, pero decían que eran de caídas. Cuando ya vino seguido, esos hematomas fueron a más, aparecieron más hematomas y los que ya se habían visibilizado en el lugar de los hechos, digamos que habían aumentado de tamaño, pero al hacer la autopsia que la hice yo, ya vi costillas rotas, el bazo roto. Entonces dije, esto no es muerte tóxica, ni es sobredosis, esto es una muerte violenta, probablemente de teología homicida. Y evidentemente fue detenido el autor de los golpes. ¿De ahí qué se puede obtener, Carlos? Hemorragias sudurales, hemorragias suaranoideas. Procesan las muestras para verlas al microscopio. Tras este exhaustivo análisis, los casos pueden dar un giro de 180 grados.